Ya tenemos video de cómo está la situación en el mercado de hospedaje yaque de esta ciudad de Santiago. Míralo ahí. Ahí está. Dice José Cruz que está todo normal y así mismo es. Como siempre. Ahí se visualiza el mercado muy antiguo, el mercado de productores del hospedaje yaque de esta ciudad de Santiago. Mire cómo está a esta hora de la mañana. Nos hemos tomado unos cuantos minutos para llevarle imágenes del momento de cómo está la situación en el hospedaje yaque de Santiago. Así amaneció el hospedaje yaque de Santiago. Dice José Cruz, prácticamente normal está todo aquí en el hospedaje.